...que podamos probar que la gente tiene la capacidad de autorregularse. En eso hemos sentido además las voces de apoyo, por ejemplo, de la Policía Nacional, que nos dice que bueno que la gente entienda que no sólo se trata de pie de fuerza, de llenar las calles de policía o de ejército o de autoridad, sino que la gente pueda entrar, o la sociedad civil pueda entrar como un actor determinante de la seguridad. Que también es la oportunidad para decirle a la gente que hay unos imaginarios que debemos volver o deconstruir sobre cómo suceden las cosas, quién las hace, cómo las hace, de qué se trata esto de la muerte violenta. Nosotros hemos hecho siempre mucho énfasis en los argumentos de que cuando una persona muere de forma violenta, se le quita al país un talento, una fuerza laboral, se lesiona un círculo familiar, la bala que se gastó en ese homicidio hay que reponerla, entonces hay que estimular que haya municiones circulando en las calles, en el mercado negro, y el gobierno para responder a esa dificultad tiene que invertir más recursos que se los tiene que sacar necesariamente a la billetera de la salud, de la cultura, de la educación. Que estimulamos con un homicidio el argumento falto de que un problema yo lo resuelvo con la eliminación del otro, la eliminación física del otro, y toda esa lista de argumentos la hemos podido socializar permanentemente, nosotros venimos viajando desde el inicio del año, municipios, corregimientos, ciudades, calles, cárceles, pandillas, pelados desmovilizados, y en todos los espacios tenemos ese encuentro para poder ir afinando estos argumentos. Los que estén interesados en ayudarnos a difundir la campaña, pues hay en las redes sociales que es el www.24.0.org y en Facebook, en Twitter está 24.0 Puerto Rico, 24.0 Guatemala, Soledad Atlántico va a repartirle una flor a cada habitante del pueblo el día 2 de octubre, en un jardín infantil de las afueras de Buenos Aires, van a ser una actividad de respeto por la vida, una organización que se llama Los Patojos en Guatemala, han propuesto una cátedra en los colegios que se llama 24.0, con la idea más bien de que los niños durante todo el año estén estudiando este tema de prevención de la violencia y control de las emociones. Puerto Rico se prepara de una manera distinta, cada ciudad, cada municipio, cada país lo ha estado adoptando de manera distinta según sus necesidades. Y no es otra cosa que el deseo de seguir cambiando lo que nos ha tocado vivir.